... Le comentaba hace un momento que nos encontramos aquí en esta visita es una comisión de delegados municipales estoy hablando de 40 delegados municipales con sus nombres, con sus sellos, cada una de las comunidades para ello tengo aquí una solicitud con la firma de más de 100 delegados municipales le hago entrega y pues nos preocupa así bastante que pueda dar respuesta en lo antes posible si me parece algo muy excesivo en esas cuestiones realmente lo que nosotros necesitamos es el permiso que ustedes otorgan en este caso venimos en concreto, es el relleno sanitario es un problema que nosotros tenemos como ciudadanos ahí en el municipio de Exiquipa olvidemos de que esto es parte de salud si X persona está ahí, hemos visto de varias personas y si llega mi comunidad, lo siento yo, ahí si no nos permito que manipule la salud con lo que venga ahorita en el mes de julio yo sí quiero salud para todos los vecinos, para mi comunidad y para Exiquipa y como abogado que eres, tú bien sabes que no todos los lineamientos se siguen yo recuerdo el tiradero cuando estaba el licenciado Murillo estaba aquí en la entrada de Pachuca era un poco de infección, ahorita pues hay casas, están construidas las casas bajo esa basura yo como delegada de una parte del centro de Exiquipa yo sí voy a convocar a la gente y venir aquí o si no tirar la basura porque de ti dependen también los permisos es ecológico, ya se podía resolver con una solución técnica y ya se fue a hacer un problema social y también ya es político para lo que usted propunía secretario de poner una planta a futuro se resuelve el problema, se crean fuentes de trabajo pero tenemos una inversión, o sea, se necesita hacer una inversión fuerte Roberto Gerard, en donde él, en lugar de que nos apoye imagínese, está organizando o haciendo reuniones como para envortecer esto y yo creo que esto no nos ayuda a nada hemos dicho ahorita, hemos escuchado a diferentes delegados que aquí no estamos mencionando de partidos, ni de colores el señor presidente, si fuéramos por partidos yo creo que ahorita no estuviera la mayoría de los delegados pero este problema que es de la basura es lo más prioritario en donde nosotros subimos que este es el problema más drástico en donde nosotros subimos como ciudadanos en el municipio de Exiquipa de la máquina que está secuestrada, ojalá y se resuelva ese problema y así va a poner cuando nos necesita que pudiéramos ir a la comisión hablar con el delegado de la Secretaría señor presidente, sea usted bienvenido en primer lugar quiero comentarles que no es un tema fácil por un lado nos da mucho gusto de que la gran mayoría de los delegados de su municipio estén preocupados y de acuerdo en construir un relleno sanitario que es urgente para ese municipio un problema con ellos, nosotros no tenemos ningún problema porque hemos cumplido con todos los acuerdos pero sin embargo Roberto Terán se mete allá hace dos reuniones una en casa del delegado y otra en la comunidad de López Rayón y después ustedes venimos aquí para decirle qué hacemos y ahora nos dicen que no hay permiso tienen que depositarlo ahí y bueno, qué vamos a hacer entonces yo lo que le digo que quizás en algún otro sitio que ya esté impactado lo pudieran hacer es decir, no necesariamente que lo ponga en este sitio puede ponerlo en otro que ya esté impactado las firmas de los delegados con este documento yo estoy dando por hecho que todos están apoyando la construcción del relleno sanitario es decir, que si de repente encontramos un sitio en Izmiquilpan que es adecuado pues de repente el delegado no se vaya a echar para atrás y vaya a decir bueno, yo fui pero ya no estoy de acuerdo estoy dando por hecho esa situación en segundo lugar vamos a dejar que sigan depositando presidentes la basura en donde le están depositando ahorita para no estar generando temas de contaminación en otro lugar tercer lugar vamos a integrar un pequeño equipo que le vamos a notificar al presidente ya están trabajando en él pero para que si no resulta viable los dos últimos sitios que nos están mencionando rápidamente tratemos de ubicar de acuerdo a la información geográfica que tenemos en donde podríamos ubicar el relleno y ya veríamos si ahí la comunidad lo aceptaría que está manifestando el presidente municipal su disponibilidad de participar en un relleno regional si es que se puede construir en Izmiquilpan o si se puede construir en otro sitio como el que teníamos ya visto y contemplado y que vamos a tratar de reactivar en este año para los recursos y con el compromiso de que nos acompañaría después de Semana Santa allá con ustedes gracias gracias Gracias.